Este comunicado de la Aso de Magistrados para Todos los Socios y Socias. La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay solicita a sus asociados y asociadas de su valiosa colaboración en el sentido de facilitar sus datos en caso de que hayan completado los 15, 20 y 25 años al servicio de la Administración de Justicia en forma ininterrumpida en el periodo comprendido entre noviembre del año 2021 a noviembre del presente año. Asimismo, solicita también a los que hayan accedido a la inamovilidad, jubilación y o adquirido el título de maestría o doctor en Ciencias Jurídicas favor adjuntar resoluciones o copios del título de referencia. Los datos podrán ser enviados a los teléfonos de la Secretaría de la Asociación de Magistrados hasta el viernes 28 de octubre a los teléfonos 021-425-100, 021-425-635 o a los celulares 0982-418-320 y 0981-434-522.